Música Nos encontramos con Blácida Irene Galeano, encargada de productos Bosch. ¿Cómo estás Blácida? Muy bien, gracias. ¿Nos podrías comentar en qué consiste la presentación que están realizando aquí en el stand de Bosch? En esta oportunidad vamos a estar mencionando sobre los accesorios de Bosch, como ser brocas, discos diamantados, discos abrasivos, hojas de sierra circulares y kit de accesorios. Según me comentaste, tienen dos grandes novedades también. En esta ocasión especial les voy a hablar de los discos diamantados Bosch. Estos discos cuentan con un sistema de inserción a láser de las pastillas, así como también la distribución de los diamantes. Logrando un rendimiento superior, ya que los diamantes se autoafilan siempre al trabajar. Uno obtiene mayor vida útil de los mismos. Productos muy adquiridos, sobre todo Blácida en el sector de la construcción. Sí, así es. Por la alta producción y la alta demanda de grandes empresas, ya sea público y privadas. Y por la calidad que cuentan nuestros accesorios. ¿Y con relación a las ventajas que tiene el cliente al adquirir estos productos? El cliente puede tener varias ventajas, ya sea como variedad, durabilidad, relación, costo-beneficio, mayor productividad por la rapidez en el corte, aplicación a gran variedad de materiales, ya sea concreto armado, piedra bruta y otros materiales abrasivos. ¿Todos estos accesorios pueden ser adquiridos tanto por minoristas como mayoristas? Así es. El cliente puede adquirir de forma unitaria o como también puede adquirirlo en gran escala. Los clientes pueden llamar a nuestros números telefónicos, como también consultar nuestra página web y solicitar una asistencia. Además de los discos diamantados, ¿podrías hablarnos acerca de las sierras circulares? En cuanto a los discos para sierras circulares, tenemos una amplia gama para todo tipo de maderas, tanto natural como laminados y MDF, cubriendo así con todos los segmentos, incluso discos para la construcción que se utilizan para cortar maderas de encofrado, que normalmente se encuentran con otro tipo de materiales en ellas. ¿Nos podrías mencionar de cómo originó la línea Bosch? Sí, Bosch se encuentra en el mercado hace 127 años, contando con una amplia gama de productos en diversos rubros a nivel mundial. Además, contamos con una variedad de marcas como Skill, Dremel, General, Eganmaster, Sistiberger, entre otros. Les esperamos a todos, a nuestros clientes y a los que aún no lo son, que se acerquen a conocer más sobre nuestra empresa. Muchas gracias.